Chicos, ¿conocen a Pete Melman? Cuarto grado, la del señor Barr. ¿El niño rubio? Sí, sí, Pete Melman. ¿Qué pasa con él? Se cagó encima en la clase de sociales. Tuvo que ir a la enfermería y le pidieron a su madre que le trajera pantalones limpios. ¿Cómo lo sabes? Porque sí, están indiscretos. ¿Indiscretos? ¿Qué es eso? ¿No visitan indiscretos? Es un sitio web sobre todos los alumnos de la escuela. Oiga, visitaron indiscretos. Pete Melman se cagó encima. Sí, les estoy mostrando. Miren, indiscretos consiguió la llamada entre la enfermera y la madre de Pete. Escuchen, escuchen. Hola, señora Melman. Le habla la enfermera de la escuela. Me temo que su hijo sufrió un pequeño accidente. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No, 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 no. Es grave, pero se hizo el número dos en clase. Me temo que necesitará unos pantalones y ropa interior limpios y un par de calcetines limpios. Oigan, ¿visitaron indiscretos? Sí, lo estamos escuchando. Amigo, eso está mal. Pete Melman se hizo papá y su madre debió caerle calcines limpios. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? Hay un video de la madre de Pete Melman trayendo ropa interior en indiscretos. Eso es una porquería. Vamos, es muy gracioso. ¿Es gracioso que algo que debería ser privado esté en un sitio web para que todos lo vean? Sí, es muy gracioso. Es mega super gracioso. Mira, mira esto. En indiscretos hay un mail del novio de Jenny Simons llamando a la mousse de chocolate Simons. No me causa gracia. Oye, hay un post sobre Token. Las fotos privadas de Token Black en el gimnasio. No miraré eso. Vamos, amigos, es muy gracioso. No sería gracioso si se publicara algo sobre ti. No me importa. Exclusivo. Stan Marsh piensa que Ellie Thompson tiene un buen trasero. ¿Qué? En un mail enviado ayer a Kenny McCormick, Stan Marsh escribió... ...deberías haber ido a gimnasia si le veía la raya a Ellie Thompson. Agregó que la raya de su trasero era bonita y que toda la experiencia había sido alucinante. Kelly. Kelly. ¿Qué carajo? ¿Cómo llegó a indiscretos un meo que te envié? No lo sé. ¿Deja sus meos abiertos para que los lean? No. Ese era un mensaje privado que te envié. Hola, Wendy. ¿Te gusta mirar la raya a las chicas? Oh, mierda. Me voy de aquí. No, le decía a Kenny que a él le gustaría. ¿Tienes idea de la vergüenza que siento? Solo fue un mail a Kenny. Aparecen artículos nuevos en indiscretos siempre. La gente se olvidará de esto. ¿Entonces no le escribiste a nadie más sobre la raya de Ellie Thompson? Es un tema de confianza y privacidad. Debemos trabajar juntos para detener a indiscretos de una vez y por todas. Sí, Kyle. Para dejarlo bien claro. ¿Ya no es gracioso? ¿Qué tiene de gracioso que nos saquen en nuestra vida? Sí, cuando escriben sobre tu novia adicto a las rayas. ¡Cállate, Boris! You say you wanna stay away But I ain't got no time All I do is right Can't get you on my mind I know you feel alone But I've been feeling hard Been wasting all this time To try to feel alive You say you wanna stay away But I ain't got no time All I do is right Can't get you on my mind You say you wanna stay away